Siempre decimos lo mismo, acá nos gusta escuchar a todas las campanas y además tampoco los queríamos cruzar. En lo personal y lo adelanto, antes de hacer la nota, nobleza obliga, siento y entiendo, uno es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario, pero siento que hay sobradas pruebas al respecto de la mala praxis de Lotoqui. Esto lo voy a decir antes de arrancar la nota, nobleza obliga. Y Leana Lombardo es abogada del doctor Lotoqui. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, el pollo de Álvarez y todo el equipo la saluda. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, a ver, justamente en base a la intro que hacía recién y lo que veníamos escuchando, quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la postura de su defendido? ¿Qué es lo que responde ante las varias acusaciones, bueno y puntualmente la que estábamos hablando recién de Silvina Luna? Bueno, yo quiero aclarar una cosita primero relativa a la condena, ¿no es cierto? O sea, yo ignoro cuáles son los problemas actuales, actuales de salud de Silvina Luna con esta cuestión del trasplante y lo que se está comentando en estos últimos días. Son graves. Pero Lotoqui no fue condenado por la enfermedad renal de Silvina Luna. No, pero se entiende que fue una cadena, no, pero se entiende que fue una cadena de la mala praxis de su defendido. Esto es lo que se entiende a raíz de todos los estudios que se le fueron haciendo, en este caso a Silvina Luna, que terminan derivando en esto. Por supuesto que él no se va a poder hacer cargo si le agarra gripe a Silvina Luna en cinco años, pero se entiende que es a raíz de eso. No, es que no se entiende eso. Sí. La condena dice otra cosa. No, pero pará. No, no, no. Pero pará que responda, pará que responda y le vas vos. Y pará que vos, dale. Responda, responda, doctora, y ahí le quiero hacer una pregunta a Cintia. La condena, o sea, todas las pacientes, Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Zipolitakis y Pamela Sosa, denunciaron la existencia de enfermedades provocadas por el implante del producto. La realidad es que el juez deja en claro en la sentencia que no se lo condena por las enfermedades, porque no se acreditó el nexo causal entre las cirugías y las enfermedades que invocan las pacientes. ¿Y por qué se lo condena? Se lo condena por una supuesta falta al deber de información, porque Lotoki no informó la posibilidad de aparición de granulomas, que es un efecto adverso descrito por el fabricante del producto. Y no por la mezcla de las cosas que le puso a las chicas adentro, que no se lo pueden sacar, que son como bolas de acrílico que se adhirieron a la carne. ¿Estamos hablando de un monje tibetano? Ahora resulta que Lotoki no hizo nada. A mí me parece una falta de respeto. Yo ya tuve que escuchar a su cliente. Porque creo que acá estamos hablando de lo que dice la justicia. Pero es muy duro lo que están pasando las chicas. O sea, yo llevo expedientes. Silvina Luna, cuando comienza a tratarse en el hospital italiano, tiene un médico, que es el doctor Varela, que testimonió en la causa, que diagnosticó que su enfermedad renal tenía origen en estos granulomas. Yo ya sé a dónde quiere ir. Y ¿sabe qué pasa? Este estudio que hicieron en el hospital italiano, con la colaboración de varios médicos de distintas instituciones de nefrología, fue elevado a las dos personas que más saben en el mundo respecto a este producto, que son el doctor Nacul y el doctor Lemperle. Y ese estudio que hicieron en el hospital italiano mereció serias críticas de estos médicos, porque el diagnóstico es equivocado. Entonces, yo les pido un favor, informemos lo que surge de la causa, porque aquí, como recién dijo el colega burlando... ¿Quiere que le recuerde que hay una persona que se llama Cristian que falleció en el consultorio de Lotoki? ¿Quiere que le recuerde que hay gente que falleció en el consultorio de Lotoki? Creo que es otra causa, es otra causa, pero es el mismo médico que hace cosas y hace mala presencia. Pero además les quiero decir algo, Silvina Luna dice en todas sus declaraciones, y lo dijo también en la causa, que ella entró sana al quirófano. Y esto no es cierto, porque hay exámenes de laboratorio de Silvina Luna, hechos con anterioridad a la cirugía... No lo hubiese atendido. Claro, claro. No lo hubiese atendido. ...que los presentes de ella misma en la causa como prueba. Sí, me parece que se olvida los tantos casos que tuvo Lotoki. Las inmunoglobulinas, IGE, que pueden ser índice de una afección renal, como de otras tantas afecciones. Doctora, lo único que le digo es que a las mujeres, le entiendo todo su discurso y entiendo su profesión. A las mujeres que están mirando el programa, no escuchen a esta mujer y no se pede con esa persona. Se han muerto gente en el consultorio de esa persona. Ahora queremos maltratar a las víctimas diciendo que tenían enfermedades preexistentes. Doctora, me parece una falta de respeto. Entiendo su profesión, pero no. A la cirugía que se la detectó el propio Lotoki. Y esto se acreditó en la causa. Siga hablando en un monólogo. Siga hablando. Dejemos de decir que el Guillain Barré de Trenchil es consecuencia de la cirugía de Lotoki. ¿Y esto casualidad entonces? Las cirugías del cuerpo médico forense dijeron concretamente que estas afecciones no tienen nexo causal con la cirugía practicada. Es Doctor House, sí. Entonces, no estamos informando como corresponde con relación a esto. Dale. Doctora, le pregunto por la pena. Ustedes hoy me imagino que recurrieron la pena. Claro, estamos en casación ahora. ¿Y qué esperan? ¿Esperan que se haya suelto? Estamos en casación porque, como te dije recién, viste que te dije que la condena era por una supuesta falta al deber de información. Sí, que no serían las lesiones graves. Porque no informó en los consentimientos informados esta posible aparición de un efecto adverso del producto, que son los que ustedes ya conocen con el nombre de los granulomas. Sin embargo, están informados los granulomas en los consentimientos informados. Están informados con otra denominación, porque la palabra granuloma es una palabra técnica que puede no ser comprendida por el paciente. Y toda la jurisprudencia y hasta incluso la ley de derechos del paciente establece que el consentimiento informado debe redactarse en términos claros, que posibiliten su comprensión. Con ese argumento nosotros fuimos a casación y ahora estamos aguardando que casación resuelva. Nosotros, por supuesto, entendemos que Lotoqui tiene que ser absuelto. Bueno, bueno. Solo dos posturas. Fernando Burlando y Leana Lombardo, de parte de Lotoqui y el otro lado de las víctimas. No, lo que pasa es que ustedes, por ahí, porque acá se encuentran por ahí conversiones disímiles, tienen que ir a la causa. Está la causa. El Pampa tiene la causa, doctora. Doctora, el Pampa tiene la causa, pero nosotros no podemos desconocer un problema de salud. Después sí está mal relacionado, será otro tema. Pero el Pampa Mónaco, Germán Mónaco, tiene la causa y la tenemos acá con nosotros. Y de hecho, una cosa más, y para cerrar, está saliendo al aire, doctora. O sea, está dando su punto de vista, digamos. Tienen los dos el espacio. Gracias, gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Gracias, buenos días. Iliana Lombardo, abogada.